¡Suscríbete al canal! Se llama Amaru y el cóndor. Así es que espero que la vean con mucha atención y después nos cuenten si les gustó o no. Y comienza la historia así. ¡Qué aburrido estoy! Todo aquí es igual siempre. El viento sopla, el sol alumbra y las llamas comen pasto. Y yo tengo que mirarlas. Me gustaría que algo emocionante pasara. Pero, ¿qué es esa mancha negra que viene volando ahí arriba? ¡Hola, Manu! ¿Puedes ayudarme? Tengo una ala lastimada. ¿Podrías ayudarme, por favor? Me duele mucho. Yo soy el cóndor Kuntur. ¡Hola, cóndor! Nunca había visto un animal tan grande como tú. ¿Quieres que te ayude? ¿O quieres comerme? Ojalá que sea lo primero. Acércate, acércate. No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Amaru. Soy de Enkelga, un pueblo que queda muy cerca de Colchane. Y me van a extrañar si me comes. Que no te voy a comer. No como carne frisca. Soy un animal caroñero. Bueno, ahora, si te mueres del susto, ahí podría pensarte como mi almuerzo. ¡Ay, qué susto! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo bromeo. Amaru, de verdad me duele mi alita. ¿Podrías ayudarme? Está bien, pero que la Pachamama te castigue si me haces daño. Ven para acá. A ver, esta alita está bien. Señor Kunturi, le tengo una mala noticia. Tiene una herida en el ala. No es grave, pero lo mejor es que no vuele por un rato. Pero volar es lo mejor que sé hacer. No sé hacer nada más. Voy a morir de aburrimiento aquí en la tierra, sin poder ver mi hermoso cielo. Si quieres te puedo acompañar, para que no estés solo. Yo también me aburro mucho aquí cuidando las llamas. Vengo todos los días y me quedo hasta que oscurece. Después me voy y nunca pasa nada entretenido. Me cuentas del cielo y yo te puedo contar de mi pueblo. Me gusta tu idea. Cuando esté mejor y esté fuerte, te podría llevar a volar conmigo. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, eso me gustaría mucho. Pero no me cuentes de todo tu pueblo. Solo quiero saber de mí. Bueno, te voy a contar que yo soy hijo único de mis padres. Ellos viven de la tierra y yo les ayudo. Se hacen muchas cosas como pastorear, se sembrar papas, quinoa. También se tejer con mi mamá. Hago aguayos, como este lindo que tengo puesto. Y hago mantas. También trenzo cuerdas para amarrar a las llamas que están aquí. Y en verano ayudo a mi papá a marcarles poniéndole lanas en las orejas. Ya veo, trabajas mucho y nunca te entretienes. Eh, a veces, pero es que yo debo ayudar a mi familia. Yo por mi parte hago todo lo que quiero. Vuelo todo el día con el viento y vuelo hasta la montaña más alta. Allá espero al atardecer para poder salir a comer. Me gusta mirar cuando el sol se esconde y se pone mojizo. Paso mucho tiempo solo. Me gustaría irte a vivir conmigo y así seríamos amigos por siempre. No te aburrirás jamás. Mmm, voy a pensar. ¿Sabes qué? Me gustaría volar contigo, ver cosas nuevas. Pero no puedo dejar a mi familia, me necesitan. Pero, ¿y ellos? ¿Qué te da? No puedes hacer nada que te guste. Si me voy contigo, voy a ser feliz un rato. Pero mi corazón estará triste porque sabré que mis padres no tienen ayuda. Hay algo que no te conté. Cuando llego a mi casa, mi mamá me espera con un plato caliente de calapulca y pan amasado. Mi papá me abraza y comemos todos juntos. Después me voy a acostar en mi cama con mantas tejidas por ella. Y mi mamá me da un beso en la frente. Nada podrá ser igual a eso. Ningún sol, ninguna tarde, ni ninguna montaña. Crees que lo tienes todo. Pero cuando me veas volar, te vas a arrepentir. Tal vez. Pero yo tendría mi familia, ¿sabes? Tú y yo podemos ser amigos. ¿Sabes? Mi ala ya no duele tanto. Me voy. Y cuando te vea de nuevo, vendré a conversar contigo. Y tú me podrás hablar de esa felicidad de tanto trabajar. Pero espera, espera. El Wicca Kuti se acerca. Puedes venir a celebrar con mi familia. Y así yo también puedo ser tu familia. Yo soy un solitario. Pero nunca nadie quiso ser mi familia. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Adiós, Amaru. Volveré para el Wicca Kuti. Kisinki Kama, Kilatamaru. Kiki Sinkama, Kuturi. Kiki Sinkama, Kiki Sinkama. Gracias.